La delegación de la Conducef en Chiapas emitió una alerta sobre el potencial de riesgo de fraude que representan ciertas cajas de ahorro que operan en el estado. La alerta también señala a ciertas entidades de crédito popular que ofrecen a sus clientes rendimientos superiores al 10% y carecen en su mayoría de supervisión oficial. En este momento tenemos identificada una que ha generado más de 300 reclamaciones en nuestro estado, es Caja Solidaria del Centro. Estamos en proceso de que nos hagan las aclaraciones, tenemos montos que pueden ir de los 20 a los 50 mil pesos por cada uno de estos usuarios y en ese sentido también hemos detectado algunos por montos superiores hasta de 300 mil pesos. La recomendación de las autoridades es que antes de contratar los servicios de estas instituciones financieras se debe consultar la lista autorizada que aparece en la página electrónica de la Conducef. En el país operan 132 cajas de ahorro autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y solo una es chiapaneca y esta es San Juan Bosco. Hay otras tres cajas más que no son chiapanecas pero están operando en nuestro estado que es la caja La Sagrada Familia, Esperanza Indígena Zapoteca, es una caja de Oaxaca que opera en nuestro estado y Fe Solidaridad. Esas tres también cumplen con todos los requisitos y están operando de manera adecuada. Existen 508 cajas de ahorro en trámite en todo el país, de las cuales nueve operarán en el estado en el transcurso del año. Los especialistas advierten que el 90% de las incidencias como problemas de captación indebida, insolvencia y fraudes son cometidas por instituciones que no están autorizadas. En las imágenes Ramón Olvera, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias. Gracias por ver el video.